Los sábados de barrio nos vemos con la TV A mi tele es un evento cada fin de mes Soy cada fin de semana tu sopo noven Tu crees que nos vamos a detener Los sábados de barrio nos vemos con la TV Que tal mi gente esto es Sábados de Barrio por TV Desde las producciones de Macchio Esto es Sábados de Barrio para ustedes desde Tijuana 664 Vamos a comenzar con Sábados de Barrio ¿Sábados de Barrio que es? Es llevarte el rap a tu colonia Y que si tienes algún talento Ya sea que cantes banda, rock, pop, reggaetón O cualquier género que tengas tu Y no tengas donde grabar, no tengas donde producir tus rolas Aquí con Sábados de Barrio te puedes acercar con nosotros Y te puedo pasar a Martel Beat que es la producción 808 Quieres salir en los eventos de Sábados de Barrio No importa que cantes norteño, banda, lo que tú quieras cantar En los eventos acércate con JJ Promotion Él te puede conectar para que tengas en los eventos de Sábados de Barrio En la colonia Estaremos el 17 de diciembre Aquí en la posada de Macchio Aquí en la zona norte La calle 5 de Mayo Para que le caigan Será el 17 de diciembre aquí en la zona norte A las 4 de la tarde comenzará todo Hará piñatas, dulces Algunos regalos que van a seguir patrocinados por ahí Unas personas independientes que en cuanto nos digan Se va a estar dando transmisión para ustedes Y para toda la gente que nos está viendo Y nos siga también en la página de Facebook Sábados de Barrio Vamos a continuar con Esto que es Sábados de Barrio Vamos a pasar a un exponente del género del rap De Tijuana Él es MC Hueco ¿Qué onda, granal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Pues bien, bien, bien Aquí otra vez con ustedes Otro programa más Y aquí ya me lo vean Vamos a presentarles otra rolita Así es, mi hueco Carnal, sabemos que ahorita andas Estrenando tu disco que se llama Street Master ¿No es así? Sí, así es Pues ya Entrando el año Yo creo que lo vamos a empezar a A dar a conocer un poco más Por las redes sociales Porque ahorita no está ahí Pero, pues ahí andamos Ahorita les voy a cantar Un tema de ese disco Que se llama Perdóname, mamá Ok, caronito ¿Qué haces aparte del rap? De que escribes tus rolas Porque tú escribes tus rolas Tú las haces Que aparte del rap ¿Qué es lo que haces? Aparte del rap, pues Lo mío, lo mío es el rap Pero pues hay que trabajar Porque no voy a No voy a comer haciendo rap ahorita ¿Me entiendes? Apenas vamos en la carrera Pero Pero hemos pensado En el futuro Pues dedicarnos De lleno a esto Estar Todo el tiempo De lleno ahí ¿Qué más hago? Pues Producción de videos Apenas estamos empezando Y edición De flyers Intros No sé Grabaciones también Pero lo mío Es hacer el rap ahorita Y pues trabajo Como todos Así es Mi canal Todavía no llegamos Al comer del rap También sabemos Que qué bueno que comentas Que también es Producción de videos ¿Cuál es tu...? ¿Dónde podemos encontrar En Facebook? En canal de YouTube Para que te sigan Ustedes Aquí por en vivo Me pueden encontrar Como MC Hueco Si quieren Lo pueden googlear MC Hueco Y les voy a necesitar Páginas de Facebook YouTube Y páginas de música Que tengo Y pues de ahí Me pueden empezar a seguir Y pues ahí estamos MC Hueco William Nevarez Para que lo busquen Así es mi gente Él es MC Hueco William Nevarez Para que lo busquen Ahí por Facebook Esto es Aos de Barrio Lo voy a dejar con un tema De mi canalito De su disco Street Master Que se llama Perdóname Mamá Hoy solo quisiera Dedicarte esta canción Porque te la mereces Porque sin ti No estuviera aquí Porque ¿Qué me falta Si tú estás conmigo? A mí no me falta nada Mamá Hoy quiero darte las gracias Por no dejarme solo Cuando pase por desgracias Y gracias Por cada momento Que me cuidaste Mil gracias Porque tú nunca me abandonaste Sé que por momentos Mi vida te funde Sandro Y no soy lo que quisieras Pero he salido adelante Me miras por las vallas Sabes que no soy maleante Como otra gente lo piensa Cuando salgo por delante Conoces mis virtudes Y este corazón gigante Por hijo hay una estrella Que incluso llegaría a Marte Mamá No te preocupes Ya no es de decepcionarte Y prometo que un día Y prometo que un día De estos de pobre Voy a sacarte Voy a poder comprarte Lo que siempre soñaste Y tendrás tu casa grande Como te lo imaginaste No dejes de soñar Porque tampoco lo he hecho Gracias por enseñarme A siempre caminar derecho Discúlpame mamá Discúlpame mamá Por las cosas malas que he hecho Por dejar la escuela Cuando usted me daba todo Y regresa en los recuerdos Pero regresar el tiempo Ya no hay modo Y ni modo Mejor Mamá Le agradezco a Dios Por haberme bendecido También quiero dar gracias Porque aún estás conmigo Porque nunca me olvidas Y tampoco te olvido Porque mi vida Sin ti sabes No tendría sentido Porque a donde quiera que vaya Tú siempre estarás conmigo Porque te quiero tanto Aunque casi no te lo digo Por eso solamente Te voy a decir Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Para que no se te olvide Lo que te dijo Te quiso Para que no se te olvide Lo que te dijo Tu hijo Voy a llegar a ser grande Me lo prometo Y exijo Ser un rapero completo Aquel que se lo del gueto Vas a sentirte orgullosa Cuando escuches MC hueco Y haré que todo se te dice Que me gane tu respeto Por eso y más que eso Te debo miles de rezos Te debo miles de rezos Te debo mi vida entera Te devoras de sueño Te devoras de espera Te debo más de la cuenta Más de lo que yo quisiera Porque has pasado Por cosas que los demás Ni se enteran Mi madrecita querida Con corazón de guerrera Mamá Mamá ¿Qué me falta si conmigo estás? A Dios no puedo pedirle más Tú me llenas de felicidad Tú mi paz, tú mi tranquilidad Hey yo ¿Qué me falta si tengo a mi madre? A mí no me falta nada Es MC hueco Street Master 808 808 Saludos Te quiero mamá Y se quedó Gracias mi gente Él es MC hueco Antes de que se vea MC hueco Quiero también agradecerle a MC hueco Por el Cartelón que nos hizo aquí atrás Nos hizo el favor de poner Hasta de barrio Aquí con todo él Aparte de ser raperos Editor de videos Y editor de flyer Y todo lo que tú quieras También mira Esto es arte también A mucha gente Lo ve como Como vandalismo Pero no También es arte Él es MC hueco Volvemos a un corte Los sábados de barrio Nos vemos con la TV ¿Qué tal mi gente? Seguimos aquí en Sábados de barrio Por TV Yo soy Machiavelli Ya te expliqué Qué es Sábados de barrio Qué es lo que queremos hacer Con toda la gente De Sábados de barrio Y todas las colonias De Tijuana, Baja California Pero no te presentaba El equipo Tengo a Joacas BPK Fave Beltrán MC hueco Cloeste JR Que ahorita Pues no vino Estaba grabando Un video con el Sirax Ahorita Nos acaba de avisar También tenemos A Kevin West Y todo esto es también Un saludote Al staff A Ya mire En las cámaras A Zoraida En la sesión de Internet Ahí por medio de Facebook Alejandra Que es la DJ Oficial Aquí De Sábados de barrio Y a MC hueco Que está en el audio A A MC hueco Que está aquí en el audio Manejando ahí Los controles Para que nos podamos Escuchar bien Y nos puede escuchar bien En tu casa Me faltó ahí Mencionar a Nelson Pinang Este camarada Ahorita de Nayarit Andan haciendo Unos asuntos de ese lado Un poquito Unos diez más Regresa otra vez Y aquí está otra vez En Sábados de barrio Para que puedas Disgustar de su música Todo esto Derezas también A JJ Promotion Y a los estudios De Macchio Por TV Seguimos aquí Con Sábados de barrio Vamos a continuar Él es Fave Beltrán Pádele carnal Hola gente ¿Cómo estamos? Bueno pues un saludo Aquí a toda la raza Macabelly Muchas gracias Por invitarme aquí A Sábados de barrio Agradecer a todo mundo A toda la producción A Macchio por TV A JJ Promotions A todos los que estamos aquí Un agradecimiento fuerte Oye carnalito Carnalito Ya sabemos que traes tu disco Sabemos que también Haces videos también Pero ¿Cuál es el mensaje O cuál es la temática En tu música carnal? ¿Qué es lo que nos quieres decir A toda la gente? Pues la música que yo hago Es como para Es de Hechos reales Así se llaman Situaciones reales Que yo me aviento Que me pasan a mí O le pasan a otra persona Y Y dejan un mensaje Dejan huella en la vida De esa persona Y me dice Plásmalo en una canción Y lo plasmo en cada canción ¿Verdad? Ya está mi carnal De eso se trata el rap Muchos dicen que Quién es real Y quién no es real Aquí no se trata de saber Si tienes un tatuaje Si fumas Y esto y lo otro Aquí hay que El rap ya se trata De cantar Hechos reales Carnal ¿Cuál es tu visión En el sábado de barrio? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres lograr Aquí en el sábado de barrio? Pues lo que Lo que se quiere lograr En el sábado de barrio Es dar un poco más A conocer Este Lo que es este proyecto En sí Y dar a conocer Un poco más Mi música Aquí en Tijuana Ya que aquí en Tijuana Pues Por la falta de ausencia Que me fui 8 años Para allá Para la Baja Sur Este Regreso de nuevo aquí Poca gente es la que me conoce Y piensa que no soy de aquí De Tijuana Pero sí aquí estamos representando Ok Él es Fama Beltrán Y nos va a cantar Una rolita de su disco El disco se llama Desde Cero Desde Cero No es una rolita Que se llama Llanero Solitario Esta rolita También la pueden buscar En YouTube En su canal De Fama Beltrán Entonces dejo Él es Fama Beltrán El Sábado del Barrio Aquí está el calendario MC Hueco Ya, ya Hay que me suelta la pista Si Ok Ya Si Para que se abrita morra Si ya sabe como soy No tengo tiempo Para enamorarme Por el día de hoy Me conozco Y sé muy bien Las actitudes Que me cargó Para que voy a decirle Que entre los dos Va a haber algo Mi mente por lo pronto Está pensando en un pepí Colocar otro hit Que la clica le den clic Si me entiendes Si comprendes También sabes mi tri Quiero hacer que mi nombre Suene pesado El total street Hay vasos que se matan Por la culpa de una vieja Ahora entiendo Por qué dicen Que el amor no se apendeja Yo por eso prefiero Ser un llanero solitario Y no depender de nadie Pa' vivir alegre diario Hay vatos que se matan Por la culpa de una vieja Ahora entiendo Por qué dicen Que el amor no se apendeja Yo por eso prefiero Ser un llanero solitario Y no depender de nadie Pa' vivir contento diario No es que sea malo Pero no me comprometo Ni prometo Que dejaré todo Por usted y advierto Perdone pero Así me conoce Así me dijo Que le gustaba Con la cura Que está bien combinada Conviviendo entre micrófonos En cada rapeada En mi vida locada Soltando miles de versos Editando y grabando No me diga Que no es cierto Lamento Si no soy el hombre Con el que soñaba Yo la quiero De una manera De la que no esperando Tengo Gucci Ni Prada Ni escucho Narco corrido Solo le ofrezco Mi vida Y un buen rap a sus oídos Hay vatos que se matan Por la culpa de una vieja Ahora entiendo Por qué dicen Que el amor Los apendeja Yo por eso prefiero Ser un llanero solitario Y no depender de nadie Pa' vivir alegre diario Hay vatos que se matan Por la culpa de una vieja Ahora entiendo Por qué dicen Que el amor Los apendeja Yo por eso prefiero Ser un llanero solitario Y no depender de nadie Pa' vivir contento diario Yeah Pues ahí está Un saludo a la gente De ahí que anda En las redes sociales De en activo Yeah Pues todo Gracias a mi canalito Él es Paga Ventran Vamos a un corte Y volvemos Con Sábados de Barrio Volvemos con Juancas BPK Y yo Seguimos con Sábados de Barrio Por TV Sin antes mencionarle Que el próximo 17 de Diciembre Está en la posada de Macchio Aquí en la calle 5 de Mayo Para que le caigan Esto empieza a partir De las 4 en adelante Para que le caigan Vamos a continuar Con Sábados de Barrio Ya lo conocen a él Él es Juancas BPK Pásale canalito de este lado Ya está mi canal Ya lo conocen a él Es Juancas BPK Trae su disco Revolution Rap Que se llama su disco Tenemos también aquí Carnal ¿Por qué es Juancas ¿Por qué es Juancas? ¿Y qué es BPK? Juancas Todo el mundo se pone a un apodo Hacen su placazo del barrio Nadie les dice así Pero se autonombran De alguna manera Yo desde Morrillo Lo que tenía que Toda la gente que me conocía Me conocía como Como Juancas Por mi nombre Juan Carlos Entonces lo único que hice ahí Fue cambiar un poquito las letras Joder con ella Y fue que quedó mi nombre Juancas BPK Esa madre la delante La agarré en mi barrio Donde vivo yo Pues la verdad Yo trato de representar El barrio lo más que se puede Y BPK significa Barrio Pachuco Glica Que pues no es una ofensa Para nadie Nada más de donde vengo Y más o menos Es como una identificación Aparte de De producir tus rolas Porque tú escribes tus canciones Aparte de De ser el bicampeón Delígues de mortal Eh ¿Cuál es la función? Más bien ¿Cuál es el tema De tus canciones? ¿Y cuál es el mensaje Que le das A la gente de Tijuana En sábados de barrio? Pues se podría decir Que soy el El que salió de la nada Porque La Lo que Lo que Pedía Lírica mortal Era competencia Era batalla Y casi la mayoría De mis rolas Que fueron ahí Las que tiré ahí Son Son de competencia Son de De quién es Mejor en esto Y esto y lo otro No significa que ese sea Mi Mi punto De tema En mis canciones Pero Por la obligación De la competencia Tuve que hacerlo así Igual Y Y no es mi temática Pero yo Estamos puestos aquí Como Como para hacer Lo que Lo Lo que se nos preste Y más Cantar vivencias Más cosas que nos pasan Pero Nos podemos adaptar A cantar lo que sea Ya está Mi gente De Sábados de Barrio Es lo que Es lo que le decía Hace rato Ser reales Hacer el rap De las rolas De que tú sientes Lo que te ha pasado A ti Y tratar de transmitir A la gente Lo que tú has pasado Con otras cosas Aparte de todo En este canal Sabemos que Vienes del Barrio Pachuco 1 Sabemos que Eres Juanca BPK Que tienes tu disco ¿Qué nos espera El próximo El 2017 ¿Qué nos espera Contigo aquí En Sábados de Barrio Y para la Kerte Que te estás viendo aquí? Pues Para el 2017 Tenemos Ya la La meta De que cada Rola que saquemos Sea video oficial Por empezar Y este Obviamente El volumen 2 Sacamos en este año El volumen 1 Para apresurado Y por todo Lo que anduvo pasando De la competencia Pero ya para el siguiente año Vamos a tener la oportunidad De sacarlo bien Con tiempo Y Con puros temas nuevos Que van a ser un poquito Más relevantes Y ya no va a ser Lo mismo de antes Ya está mi gente Ya escucharon Lo que es Juanca BPK Lo que trae para Sábados de Barrio En este En este cierre De 2016 Y el próximo 2017 Voy a dejarlos Con Juanca BPK Con su ruta Aquí suelen perder De su risco Doble R Él es Juanca BPK Salud Gracias Gracias Como les decía El horror Son así Más o menos Como de competencia Esta se trata De que no tenemos Que dejarnos caer A veces Que se quiere meter la pata Y la nata No se trata de ese No se que voy a dar Un chico Para que no se estaba De lo largo La letra me es inventor Mis hijos son mi motor Brillo como un reflector Sonando tu reproductor Sé que en ti se la factó La vida de un servidor Pues cargó ver sus pesados Como el martillo de Soder ¿Por qué? Snooking all the time Like there's no tomorrow Flying sky High Y si eres nuevo El de la tropa Canábido Cada vez más hábil Me troqué lo suyo Es traje Y lo hago fácil Lo difícil No es disparar El fusil Si no es tener Los huevos Al contrario Darle La tipa Yo se va a bajar Más chis Y yo sé Quien lo que quiere Duerme Un día caer Sé que se mueren Y que suelen Hasta querer ofender Pero el rollo no se ve Debe De reconocer Que el que se duerme No es que suele perder De punta Y los dejo atrás Le meto tercera Y nada más No me verás Cuando repleto la cuarta La distancia No se aparta Soy la lanza Que destaza Firme guerrero de Esparta Smoking all the time Like there's no tomorrow Flying sky Getting rid of Para que hay gente Que me resbalta Y que nace en minibanda Hizo un click De culones Esto pone la resbalta Para rapear Es falta Para cantar Es falta Que tu estilo cagaba Que con gato Le levanta Tu música fiesta Díganme que les cuesta Ser verdadero Que hace rola Como esta Me rama Me tonesta Y al parecer Te molesta Que para ser Todo un gallo No como dejar De crecer Yo sé Que es lo que quiere Derme Un día caer Sé que se mueren Y que suelen Hasta querer ofender Pero el rollo no se ve Debe De reconocer Que se duerme Aquí suele ver Que ser justo y no castor Tengo letra por mayor Sobre el pen devoledor Sobre la medalla de honor Conductor de lo mejor Rápido el guillo cantor Soy autor y traductor De la diosa del doctor And I'm smoking Smoking all the time Like there's no tomorrow Flying sky Ay, ay, ay Si no me puedo usar Rápido que se duerme Aquí se lo lleva a la compre Me dicen ya ni bien Si trae que mi estilo te rompe Soy en mi ser y corte Y no espero que concorde Tampoco me interesa Que mi cartera se corte Donde piso Dejo huella De tamaño de Godzilla Por mi clica cadina Soy el killer que asesina Tu doctrina Que esta vida Es una mina Que combina Soy el aslino Porcina Y si me miran Se persigna Yo sé Que es lo que quieres Derme Un día caer Sé que se muere Que suele Querer ofender Pero el juegue no se ve Y debe De reconocer Que el que se duerme Aquí suele perder Que es lo que quieres Derme Un día caer Que es lo que quieres Que suele Nacer Querer ofender Pero el juegue no se ve De reconocer Que el que se duerme Aquí suele perder Eso fue todo De mi parte Ya se saben mi gente El es Juanca De la MPK Lo pueden buscar En sus redes sociales Como HW A NK Siete de la MPK En YouTube En Facebook Y Twitter Ya saben mi canalitos El es Juanca de PK Vamos a continuar con esto Lo voy a dejar aquí Con un video Nelso Vinan Los zapatos de barrio Nos vemos Con la TV El es Juanca de No le digan por favor, que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor, y que hay alguien que me cela No le digan por favor, que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor, y que hay alguien que me cela A veces yo no hago nada, mi corazón no aguanta nada Desde que no estás conmigo, mi vida no vale nada Y de tanta pedrada que me tiras en el fe Y se acaban mis intenciones, y ya no quiero volver Sé muy bien que no soy tu príncipe azul Y que una buena mujer, tampoco lo fuiste tú Tú sabes bien que ya nada era normal Y hasta mis payasadas te hacían enojar No le digan por favor, que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor, y que hay alguien que me cela No le digan por favor, que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor, y que hay alguien que me cela Y con quien sabe cuantas, son tantas mentiras que te echa La gente mejor vente, y quédate conmigo para siempre Desde que no estoy contigo, créeme que no soy sonriente Chécate, fíjate bien como eres, no te hagas del rogar Yo sé que también me quieres, porque tú eres también Corazón de pollo, te seguiré insistiendo Aunque te pongas tus moños No le digan por favor, que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor, y que hay alguien que me cela No le digan por favor, que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor, y que hay alguien que me cela No le digan por favor, que sigo pensando en ella que les pareció este videito de Nelson Binan que se llama no le digan por favor vamos a seguir a Nelson Binan en su canal de youtube pueden seguir a cada uno de los integrantes de Sábados de Barrio que es Hueco por su canal de youtube Juan Carlos BPK en su canal de youtube Fave Beltrán en su canal de youtube y también pueden seguir a Kevin West y a ChloeFTJR de youtube también lo pueden seguir para que todos tienen sus canales tienen sus videos y para que le den más plays y los sigan compartiendo en cada uno de ellos también agregó los a facebook para que estés enterado de cada uno de ellos donde anda que es lo que hace y a donde se va a dirigir donde está Sábados de Barrio también agrega a las páginas de Sábados de Barrio para que sepas donde nos vamos a presentar que artistas van a venir de fuera para que estés con nosotros y para que la promoción y la venta de boletos vamos a pasar perdón con Kevin West pasale canalito esta es la sangre nueva que tenemos en Sábados de Barrio la sangre joven la sangre que anda tirando aquí que anda reventando el barrio de Tijuana carnal primero que nada un saludo carnal y me da un gusto tenerte aquí carnal que es lo que trae tu música y cual es el mensaje que le estamos dando a Sábados de Barrio en Tijuana no pues yo tengo un mensaje así como hablo de la calle de vivencias así que pasa en la calle y por lo que se mira a diario no pero pues ahorita voy a cantar una canción que es como más romántica y pues ahorita vamos a cantarla acá es parte de es una canción acá de mi disco y pues ahorita espero que les guste ¿no? así es mi gente él es Kevin West trae su nuevo disco nos va a presentar una letra que se llama mi mundo giras a ti perdón él es Kevin West vale canal gracias mi mundo mi mundo giras hacia ti Si mi mundo gira hacia ti, esta historia no tiene un fin, y tomaré toda mi vida el corazón, y te dedicaré para que te sientas así. Yo sé que para estar conmigo tú eres la elegida, contigo quiero estar por el resto de mi vida, tú eres la que Diosito a mí me mandó para estar a mi lado hasta que seamos viejos, la verdad que tengo siempre en mi mente, cuando yo hablo contigo siempre me tienes sonriente y la verdad que mi amor yo estoy consciente, me dan ganas de besarte a ti de repente y yo sé que no soy el tipo perfecto, me quisiste como soy, aun con mis respetos mi vida siempre gira alrededor de ti, cada vez que estás conmigo soy el hombre más feliz, y me encantan tus besos y también tus caricias, me encantan los besos que me dabas en la brisa, yo sé que nuestro amor no va a tener un final, prometo que estaré viejo yo siempre te voy a amar. Mi mundo gira hacia ti, mi mundo gira hacia ti, esta historia no tiene un fin, y tomaré toda mi vida el corazón, y te dedicaré para que te sientas así. El amor que yo tengo no tiene comparación, si yo tuviera dinero hasta te compro un cartón, pero no tengo dinero te dedico esta canción, gracias por quererme tal y como soy, la verdad, eres la mujer más especial, contigo yo quiero estar hasta el final. El amor que siento por ti, es verdadero, no tiene nada que ver con mi vida de raperos, el poder estar contigo, me siento tan orgulloso, cuando yo hablo contigo y eso me pone nervioso, Yo me comparto, yo me comparto, yo me comparto, no te comparto con nadie porque soy muy envidioso, prometo que yo nunca dejaré de amarte, el amor que yo tengo por ti va a ser constante, la vida es nunca dejar de amarte, que tú eres mi novia, que lo sé para la gente. Mi mundo gira hacia ti, mi mundo gira hacia ti, mi mundo gira hacia ti, no tiene un final, no se va a acabar, toda mi vida el corazón es para ti, para que te sientas amor. ¿Qué tal mi gente de Saddos de Barrio? Él es Kevin West, es algo nuevo que traemos aquí en Saddos de Barrio para todos ustedes, también para que sepan que tenemos raperos de old school y también tenemos raperos de los nuevos, Que traen su género para ustedes Traen romanticismo para ustedes A todas las morritas que también están seguidores de Kevin West Ahí si quieren seguirlo en sus redes sociales Lo pueden seguir o lo pueden encontrar Más bien como Como Kei Gutiérrez Cualquier contratación que tengan con él O con cualquier integrante que ya sea En Sin Fuego, Juan Carlos BPK Fame Beltrán, Club FTJR Nelson Minan, lo pueden hacer a través de JJ Promotion, búsquenlo en Facebook O en un ratito más Voy a estar pasando los teléfonos en la parte de aquí abajo Para que lo sigan las contrataciones Ya sea para los eventos, 15 años o donde tú quieras Tenernos ahí, ahí vamos a caer Solamente contrata a JJ Promotion O entirame un inbox a MC Machiavelli Hernández Búsquenlo en Facebook para que estemos ahí todos con ustedes Y yo los paso a conectar con JJ Promotion Esto es gracias también a los estudios de Machio por TV Vamos a continuar con un videito De este carnalito que pues ahorita anda grabando Vamos a pasar un video de él Pero ahorita anda grabando otro video Vamos a pasar con un video de Club FTJR que esto es Sábados de Barrio por TV MC Machiavelli Para ti jefito Me nacen los controles Oiga jefito Por favor le pido no me dejes solito Lo miro mal y me aguito Y me aguito Oiga jefito Siempre voy a ser su morrito Por fa no se vaya lo necesito Para mi jefito Para mi jefito Para mi viejo Pase lo que pase le juro que no lo dejo A poco no recuerdas mis primeros pasos Llegabas del cali y me dabas abrazos Extraño contigo jugar fútbol Tu no eres el malo El malo es el alcohol Perdió a mi jefita Se quemó su trabajo Mi hermana no le habla Pero no lo dejo abajo Recuerdo de morrito en la banqueta Diciendo mi papá es el más fuerte del planeta Siempre me apoyaste con mis ideas patéticas Me peteas de cruz azul Pero yo le fui a la América Me contaba sus historias Yo su confidente Pensé que ibas a ser mi amigo para siempre Eres cagazón De tal palo tal astilla Me enseñaste a ser chingón Una persona sencilla Oiga jefito Por favor le pido no me dejes solito Me miro mal y me aguito Y me aguito Oiga jefito Siempre voy a ser su morrito Por fa no se vaya lo necesito Oiga jefito Oiga jefito Oiga jefito Yo no entiendo su trato Confía más en un tecato Todos tus problemas Tú mismo los empezaste, levantaste la familia y luego la tumbaste Todas tus promesas siempre fueron repetidas Yo sé que me quieres pero tal vez se te olvida Dime qué forma existe que contigo dirija Pa' decirte si te importa lo que siente tu hija Ya no soy el niño que le compraba su boli Ahora soy el malandro que le echas a la poli Yo siempre te vi como el mero mero Señor de respeto, su familia primero Dime cómo la teca te mató tus sentimientos Para que te valga todo lo que siento Siempre que eres bronca y de atorarle me arrepiento Pero de quién crees que saque lo violento Oiga jefito, por favor le pido no me dejes solito Me miro mal y me agüito Oiga jefito, oiga jefito Siempre voy a ser su morrito Porfa no se vaya, lo necesito Porfa no se vaya, lo necesito Extraño contigo jugar fútbol Tú no eres el malo, el malo es el alcohol Mi papá es el más fuerte del planeta Fuerte del planeta Fuerte del planeta Fuerte del planeta Fuerte del planeta